Muy buenas, yo soy GamerKin7 y esto es SnowRunner Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, un nuevo capítulo de la serie SnowRunner Después de un mesecillo así sin subir contenido Os voy a explicar muy rápido el motivo por el cual no he subido contenido Simplemente ha sido porque aparte del trabajo que tengo Me mandaron cubrir otra baja en otro trabajo Por lo cual en vez de salir a las 11 de la mañana Salía a las 3 de la tarde, entre que llegaba a casa y comía Eran más o menos las 4 y media de la tarde Y luego la verdad es que después de estar bastantes horas trabajando Lo que me apetecía era llegar a casa y estar tranquilo Verme una serie, verme una película Luego cenar y luego irme a dormir Porque al día siguiente a las 5 de la mañana Me tenía que volver a levantar para ir a trabajar Así que no tenía muchas ganas ni tampoco tenía mucho tiempo Para dedicarle a grabar vídeos Así que ese ha sido el motivo por el que hemos estado ausente durante un tiempo Pero bueno, eso ya terminó He vuelto a mi horario habitual de trabajo Y vamos a seguir dándole caña al canal de YouTube Con las 3 series que teníamos La de SnowRunner La de Football Manager Y la de Farming Simulator 22 Que en el Farming Simulator estamos ya esperando a que dentro de un par de meses o así Salga el Farming Simulator 25 Que muy pronto reservaremos Así que nada, seguimos a tope con las series del canal Y seguimos dándole cañita al canal A partir de ahora intentando traer como hacíamos antes El vídeo diario Así que nada Después de esta pequeña Después de esta pequeña explicación del motivo por el cual hemos estado un tiempito ausente Sin subir contenido Vamos ya con, como os he dicho Un nuevo capítulo de la serie de SnowRunner En la que ya tenemos el trabajo decidido Que vamos a hacer Os lo voy a mostrar Os lo voy a mostrar ahora En el capítulo anterior Para ponernos un poquito al día Estuvimos trayendo materiales aquí al taller Para cuando nos hagan falta para algún trabajo Y bueno Vale, vamos a personalizar Voy a poner Plataforma esta no A ver La plataforma lateral esta Y a ver El trabajo que vamos a hacer Va a ser el siguiente Vamos a hacer estos dos encargos El primero va a ser el de El de entrega de comida En la cual tenemos que entregar Dos consumibles En la zona de prospección Y tenemos tres cosas a evitar Como es Recuperar el camión Cambiar de camión Y ir al taller Esas tres cosas No las podemos hacer Porque si no Fallamos El trabajo Y luego Podemos tener Un máximo de daño De Doscientos Consumibles Ahora mismo No tengo No sé si me dará Para meter los dos En el Es que creo que no me va a dar Para meter Los dos En En el Remolque ese Igual tengo que llevar esto Y un remolque Y un remolque vacío Consumibles Tenemos en la En la granja Y bueno pues Lo que he dicho Si lo hacemos en Seis minutos o menos Nos dan Tres mil setecientos dólares Más trescientos cuarenta estrellas Si lo hacemos en nueve mil Entre seis minutos Y nueve minutos Nos dan mil ochocientos dólares Y ciento setenta estrellas Y si lo hacemos En más de nueve minutos Nos dan mil cincuenta dólares Y cien estrellas Yo creo Que no nos va a entrar Los dos consumibles En En este Remolque Por lo cual Yo creo que Vale Tenemos un remolque Más en Es que estoy Entre Llevar este Y un remolque Normal O llevar la Plataforma aquella A ver Yo creo que Activar Donde tendría que Activar Yo creo que Lo tendría que Activar En la En la Granja ¿No? A ver Datos meteorológicos No Datos meteorológicos No Entrega de comida Granja Y lo tendría que ¿Y dónde lo tendría que Activar? Porque claro Esto Sería para activar En la zona de Pro Igual es en la zona De prospección Es que nos pone Entregar en la zona De prospección Pero ¿Dónde tendría Que activar Que activar Esto En la granja Esto lo tendría que Activar En algún sitio Vale Voy a ir A la granja Y a ver Si lo tengo que Activar En la granja Porque lo tengo Que entregar En la zona De prospección Pero no creo Que lo debería De De activar En la zona De prospección ¿No? Vamos a verlo Voy a ir A la granja Ahora puedo Hacer daño Ver donde tendría Que activar Yo creo que igual Lo tendría que activar Aquí A probar Yo creo que lo debería De Vale Voy a ponerla Yo creo que lo debería De activar Aquí A ver Mostrar Competición Si Vale 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 Lo tengo que activar Ahí Vale A ver Presión de carga Cosa Presión de carga Me da para cargar Uno Lo de consumible Ah Me da para cargar Los dos Bien 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 Vale Pues si me da para cargar Los dos De lujo Vale Me da para cargar Los dos De lujo Vale Pues vamos a ver Vale Entonces Zona de prospección Lo tengo que ir Que sería aquí Entonces Vamos a Ir por aquí A ver Un segundito Te voy a Ver Entonces Tendría que venir Por aquí Tendría que girar Aquí Luego lo suyo Sería Meterme por aquí Para no dar Tanta vuelta Ir por aquí Luego ir por aquí Y luego ya llegar a Llegar aquí Sí Exacto Vale Vale Vamos a colocarnos Mostrar competición Vale Lo hemos dicho Menos de seis minutos Tres mil setecientos Trescientos cuarenta estrellas Entre seis y nueve minutos Mil ochocientos De dinero Ciento setenta estrellas Más de nueve minutos Mil cincuenta y cien estrellas Vale Vamos A aceptarlo Y ya está ¿No? Sí Vale Venga Vamos Vale Tenemos que ir por aquí Vamos a intentar Ir lo más rápido posible Aunque tampoco podemos hacer el torno Venga a ver que tal Ya os he dicho Máximo de daño Doscientos No podemos cambiar de De vehículo No podemos restaurar el vehículo Y no podemos ir al taller Ya vamos Llevamos un minuto ya Lo que más igual nos puede costar Es salir de aquí Vale De gasolina vamos bien No me había fijado en la gasolina Pero de gasolina vamos bien Vale Tengo que ir por aquí Aquí ahora podemos correr un poquito A ver No es un camino muy largo Y puede que lo hagamos Por aquí Por aquí Llevamos No llevamos ni dos minutos Ahora tenemos que girar A la izquierda Por aquí Hay que tener cuidado Que no volquemos Esto tampoco es muy complicado Nos ha venido bien Nos ha venido bien que nos entraran los dos En ese remolque En este remolque Porque si no hubiéramos ido más lento Hay que tener cuidado Esto puede ser la zona más complicadita Donde más tiempo podemos perder Vamos a intentar Ir por el lado Complicarnos mucho la vida Bueno por aquí Tampoco vamos Tan mal Tampoco vamos tan lentos Llevamos tres minutos Nos quedarían aún seis minutos Y no estamos muy lejos No se puede Se puede conseguir Ah bueno Son seis mil Lo mínimo son seis minutos Lo mínimo son seis minutos No hemos hecho nada de daño Ahora que no nos queda mucho Aquí puede ser algo complicadito Que nos puede parar un poquito Pero luego una vez pasado el puente Un poquito Pasamos el puente Llevamos cuatro minutos Nos quedarían dos minutos Y no nos queda casi nada Para llegar 419 Complicado puede venir por aquí Y a ver Donde lo tenemos que entregar esto Creo que aquí Creo que es justo aquí Gestión de carga Descargar Y descargar Bien Bien En 4.46 Lo hemos hecho Hemos alcanzado El rango 6 Y como veis Nos dan 3.700 dólares Y 340 estrellas Buen trabajo Buen trabajo Vale Este trabajo Ha sido Sencillito Esto no sé Qué es Bien Bien Hemos hecho Buen trabajo A ver No era un camino Muy Complicado Vale Esto lo voy a dejar aquí Me voy a ir De nuevo Al taller Vamos a ir De nuevo Al taller Y vamos a hacer Otra prueba De contrarreloj Porque si no Se va a quedar El capítulo Muy cortito Llevamos apenas 15 minutos Vamos a hacer Otra prueba De contrarreloj Es la de El meteorológico Vale Vamos a ir De vuelta Al taller Lo hemos hecho Bien Lo hemos hecho De sobra En 4.46 Y era Menos de 6 minutos Cuidado Cuidado Lo quiero Volcar Vamos de vuelta Al taller Por aquí Era algo Complicadillo Porque el barro Está Como más Removido Y nos podía ¿Veis? Aquí ya un poquito Nos hemos quedado Ganchados Nos hubiera pasado Eso Pues no hubiéramos No lo hubiéramos Conseguido Vamos a ir Por aquí Venga Vamos al Taller Y Y hacemos otra De contrarreloj La del La del Tiempo Meteorológico Por aquí Gasolina Muy bien Cuidado Hola Y como no vamos a usar Este Vamos a usar Este Camión A ver Por donde voy Tengo que venir Tengo que venir ¿Dónde estoy? Estoy aquí Vale Voy bien Ya andaba medio perdido Pero voy bien A como está La carretera Aquí Barro muy blando Pelado No Cuidadito Su 6 2 3 2 3 2 4 vale vamos a entrar al taller vale, pues he cambiado de opinión si que voy a usar el Scout 800 pero no voy a hacer el esto de meteorológico lo haremos en otro capítulo y si lo que voy a hacer es como en capítulos siguientes lo que voy a hacer va a ser hacer algún contrato para ir a la presa Smithville tenemos que pasar a otro mapa y voy a ir descubriendo algunas partes del mapa ese y como ya sé para donde hay que ir pues nos vamos a poner en marcha y yo creo que va a ser lo mejor vamos a ir descubriendo algo del mapa ese para que luego cuando hagamos trabajitos tengamos algo del mapa algo del mapa descubierto y sepamos más o menos por donde por donde andamos y porque al final he estado mirando y para lo del cambio meteorológico tenemos que que subir bastante arriba para empezar para empezar la prueba contra reloj esa pues vamos a perder más tiempo en subir y hacerla que no en otro capítulo solo cogemos subimos al sitio y ya hacemos la la prueba esa de el tiempo de comprobar el tiempo meteorológico ahora igual me urge para siguientes trabajos un poco más el el despejar algo del algo del mapa vale tenemos que subir tenemos que ir de la ciudad más arriba no sé si hemos tardado cuando hemos terminado la prueba y hemos llegado al taller llevaríamos unos 20 minutos de capítulo así pues estaremos igual otros 20 o 30 minutos explorando el descubriendo el el mapa ese a ver esto se va bastante out es que me va a venir mejor descubrir el mapa ese porque el siguiente trabajo que hagamos que ya será para otro capítulo vamos a tener que que ir al mapa ese vamos a tener que ir a la presa venga vámonos no nos queda mucho desde la ciudad un poquito más un poquito más arriba voy a aprovechar para echar gasolina aquí aunque no imagino que tenga gasolinera en el mapa ese pero por si acaso dar la atracción por si acaso voy a echar gasolina y más vale ser precavido lo que no llevo son las luces puestas decía a ver se ve muy oscuro es de noche también pero se ve muy oscuro tenemos que sobrepasar hay que tener cuidado que con este podemos volcar muy fácil voy a poner un poquito aquí ya quito todo lo que puede ir sin tracción vamos bien muy bien aquí ya no nos queda nada para llegar al sitio a lo que yo le llamo la frontera para mí eso va a ser una frontera pasar de un mapa a otro va a ser una frontera la tenemos por aquí 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 está vale y lo que voy a hacer va a ser aquí hacer una captura de pantalla o una captura una miniatura vale ya hemos hecho miniatura vamos a viajar vamos a viajar a la presa smitebile aquí tenemos la cinemática aunque aquí seguimos estando en michigan que se pronuncia en michigan en michigan eeuu vale perfecto vale pues vamos a ver que tenemos por aquí alguna vez ya he estado porque algo ya he descubierto vale mira voy a venir aquí y luego ya miro vale vamos a poner las luces vamos a quitar el freno de mano vine a mirar una vez vi que había que descubrir el mapa este también así que es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora no sé si voy bien ah no que gilipollas para que me meto por aquí tenía que seguir recto para que me meto por aquí tenía haber seguido recto cuidado que no quiero a caro vine ahora ya me acuerdo a que vine aquí a mirar el trabajo este de pedido de materiales por eso me sale ahí y vi que tenía que que descubre ahí tenía una gasolinera de momento no voy a echar gasolina pero yo sé que hay una gasolina por aquí cerca pues aquí ya es un camino que no que no conocemos hay que tener cuidado 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 no quiero volcar tengo algo para tirar de cabestrante tengo ah vale que tengo el quiero quiero volcar esto no nos lo conocemos esto no nos lo conocemos hay que ir a ir con todo veis que poco nos ha vamos bien bien esto no se bueno tampoco parece tan complicado estamos cargando el motor tal moto tal moto jodidi por aquí la gasolina 49 de 72 voy a ver si puedo ir por aquí bien y ahí hay otro lince de esos que tengo que poner no 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 jodas no que jodas jodas nos ha faltado un poco y nada para volcar nos ha faltado un poco y nada para volcar me veía ya volcado he visto volcado mira aquí tenemos la primera torre para descubrir vale observatorio iniciar observación al final es como en el como en los primeros capítulos que descubrimos el mapa el mapa del río negro vale mira todo lo que hemos descubierto donde tenemos otra torre para descubrir nosotros estamos aquí todo todo por aquí puede haber otra torre lo que pasa es que no se si hay gasolinera por aquí hay aquí una vale vamos a intentar llegar a la a la otra esto pero no se si nos va a dar gasolina vamos muy tocados de motor también vamos a ver si podemos descubrir una torre más de estas no no vamos a Por aquí, por el bordecito No, cuidado Quiero No creo que hagamos el problema Cual sí Más del que cree el que creíamos No, no, no No, no No, no 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 Está complicado 28 de gasolina a ver si nos da para llegar a la voy a intentar aquí ir sin tracción que parece que no está tan tan mal el camino mal motor, el motor está tocadito también vamos a meternos por aquí no, no, no para motor calado bueno señores pues hasta aquí el capítulo hasta aquí el capítulo de hoy hemos intentado a ver si podíamos esto a ver si podíamos lo diré a ver si podíamos descubrir algo más del mapa pero bueno hemos volcado hemos volcado aquí no nos quedaba mucho porque hasta aquí terminaba el esto y luego yo creo que no estaría muy lejos para llegar al observatorio este pero bueno ya hemos descubierto una parte un poco un poco larguita y bueno pues más adelante seguiremos seguiremos descubriendo seguiremos descubriendo más, mira aquí tenemos la cantera que es donde tenemos que entregar las vigas de metal en el en el trabajo ese que que miré y bueno lo que voy a hacer va a ser rescatar nos vamos a ir al taller y bueno ya se nos ya llevaremos unos 45 minutos de de vídeo o algo así y bueno pues ya lo vamos a dar por terminado me hubiera gustado descubrir la siguiente la siguiente torreta de observación pero bueno hemos descubierto hemos descubierto una así que nada chicos espero que os haya gustado como ya os he dicho volvemos con ganas a volver a crear contenido pediros perdón por esta pausa que nos hemos que nos hemos tomado sobre todo en el mes de en el mes de agosto y nada seguid dándole caña como siempre deciros si os ha gustado dejar like si no estáis suscritos suscribiros no os olvidéis de activar la campanita recordaros que en la descripción tenéis mis redes sociales por si me queréis seguir también tendréis otros links de interés por si le queréis echar un vistazo y algo de lo que hay os puede llegar a interesar y nada yo por hoy me despido hasta el siguiente vídeo chao chau